Fuiste mía, solo mía, y en cada beso Tu amor me daba sin final en las noches Bajo la luna mil caricias y amaba con locura hasta el amanecer Y una tarde en olvido, partí entre lágrimas Dije que pronto volvería, pero el tiempo Por el amor que te jurara y olvidé que me esperabas Y ahora vuelvo y ya no estás No sé vivir sin ti, no te puedo olvidar Es tan inmenso este vacío que no puedo respirar Se me desgana el corazón si tú no estás Y en mi silencio solo hay frío y soledad No sé vivir sin ti, no lo puedo aceptar No supe amarte cuando ayer tú te entregabas sin dudar No comprendí que tú eras todo para mí Y hoy la cruz de tu partida es mi prisión Me dijeron que te fuiste con una pena Que nada pudo mitigar, te alejaste Te alejaste sin dejar huella en el camino Y ahora vivo perdido, sin saber dónde estarás No sé vivir sin ti, no te puedo olvidar Es tan inmenso este vacío que no puedo respirar Se me desgana el corazón si tú no estás Y en mi silencio solo hay frío y soledad No 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 Porque vivir sin ti, no me puedo olvidar Es tan inmenso este vacío que no puedo respirar Se me desgana el corazón si tú no estás En mi silencio solo hay frío y soledad No sé vivir sin ti, no lo puedo aceptar No sé vivir sin ti, no te puedo olvidar Es tan inmenso este vacío que no he estado por aquí Y hoy la cruz de tu partida es mi presión